Bien Pablo, ya pudo estar el reconocimiento de la cancha. ¿Qué tal las condiciones del Estadio Reino León? Muy bonitas, es un estadio pequeño para Europa, pero la cancha en muy buen estado, el estadio lindo y bueno, el ambiente obviamente va a ser de lo mejor mañana. ¿Ya tiene todo listo, todo preparado en la parte técnico-táctica? Sí, todo listo, hoy trabajamos bien, trabajamos la estructura que vamos a utilizar y bueno, los muchachos recuperados, con muchas ganas y con ganas de demostrar lo que valen. Usted explicó después del partido con Colombia que ocupaba mejor y mayor tendencia a la pelota. ¿Lo ha hablado con los jugadores eso? ¿Lo tienen claro? Bueno, ya lo hemos hablado, vimos el video, vimos el accionar nuestro contra Colombia, que bueno, quedamos debiendo y la idea es mejorar ese aspecto. Sabemos, entendemos que fue complicada una cancha pequeña y el rival nos presionaba, pero bueno, esperemos que para este partido lo podamos solucionar. Todo el mundo habla que se conoce a España, tanto tiempo haciendo lo mismo, pero es una máquina de hacer fútbol, por más que se conozca, ya tiene mucho tiempo con la misma idea de juego. Sí, es un rival, por todo eso que se comenta, es mucho más difícil porque ya tienen una idea de juego desde hace mucho, de las divisiones menores, jugadores que se conocen muy bien y bueno, la identidad, su filosofía, pues ya la conocemos, la entendemos, aún así siempre va a ser un partido complicado. Quiero tener claro que nuestro objetivo, nuestra meta en estos fogueos es prepararse para la Copa Oro. Estamos en eso, en la preparación y qué mejor contra selecciones que nos exigen al máximo, tanto Colombia como ahora España, posteriormente viene México. Es una muy buena preparación que a lo último ya nos va a abrir los ojos y nos va a llevar con un mejor panorama para la Copa de Oro. Gracias.